Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, un espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Monia Presta. ¿Qué tal, Monia? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, encantada de estar aquí en tu programa. Muchas gracias, Monia, para mí también es un placer, además también, pues de la casualidad o de la vida, ¿no? Que los dos vivimos en el mismo pueblo, estamos haciéndolo virtualmente, no estamos en el mismo lugar exactamente, pero sí en el mismo pueblo. El próximo día lo haremos juntos, ¿no? Bueno, luego anunciaremos también el sábado, el sábado también tenemos aquí una súper presentación, pero antes de esto, vamos a, primero de todo, a darte la bienvenida en la presentación. Tú eres psicóloga clínica, especializada en gestión emocional, neurociencias, psicofisiología clínica, sexología y terapia de pareja. Has alcanzado también el prestigio al crear el método TIE, un método práctico para solucionar los problemas psicológicos de manera rápida. Has ayudado a miles de personas en tu centro de psicología en Barcelona, con sesiones presenciales, sesiones online y formaciones también grupales. También has formado a centenas de psicólogos, másteres y posgrados oficiales universitarios de la UNED, de la UOC y de la UDG. Y también es pionera de la teatroterapia en España. Colaboradora de las revistas Clara y Cuerpo Mente, divulgadora y conferenciante. Colaboras con medios de comunicación diversos y además también eres autora de Apláudete a ti mismo y de tu última obra, que es Tu Cerebro Emocional. Pero no sé si la tenemos por aquí para mostrar al público, para que pueda verlo. Aquí está. Cha-cha. A ver si se ve. Tu Cerebro Emocional. Qué bueno. Editorial y Rebea. Sí, sí, sí. Fantástico. Salió en mayo y desde mayo no he parado de ver a hacer presentaciones y todas. Muy bien. Qué bueno. Y hemos llegado hasta Vigo. Sí, sí. Toma ya. Fantástico. Y es una obra que, de alguna forma, lo que decimos, ¿no? Está ahora también en auge. Me gustaría empezar a preguntarte, Monia, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Era la época de la pandemia. Entonces estaba hablando con mi amiga y agente literaria y en una charla de nuestras que hacemos un té o una comida. Entonces, ella no estaba gestionando bien sus emociones. También, los psicólogos, ya sabes que estamos hasta aquí, de sesiones online. Y entonces, lo que la mayoría de las personas no sabía gestionando, o sea, la pandemia lo que provocó es que la gente que tenía herramientas de gestión emocional la pudo afrontar mejor que la gente, las personas que no tenían herramientas. Por tanto, pensé, es bueno poder hablar de lo que yo trato a diario en mi centro de psicología presencial y online. Y también, yo, al principio de todo, cuando vine aquí, bueno, llevé la teatroterapia y, de hecho, viene desde lejos mi trabajo con las emociones. Entonces, pensé, estaría bien plasmar todo mi trabajo de hace más de 17 años con personas, pacientes, alumnos, porque formé alumnos en un posgrado de teatroterapia que hubo en diferentes ediciones aquí en Madrid, en Girona. Y, entonces, a partir de aquí, formé profesionales de la psicología en tratoterapia, ayudé a la gente a través de la gestión emocional, pacientes y alumnos, hice grupos, y pensé, todo este conocimiento puede ayudar ahora mismo. Y fue la raíz, ¿no?, del libro, fue el origen. Totalmente. Que la obra la he empezado a leer, aún no la he terminado, pero lo que he leído me está gustando mucho. Y hay un concepto interesante, muy interesante, que es el de no etiquetar las emociones. Que es algo que yo creo que todos, en algún momento, hemos llegado a hacer, ¿no?, de ponerle etiquetas a esa emoción o a esa otra. Háblanos sobre este concepto, esta idea. Bueno, hoy en día va de moda esto de la psicología positiva, pero mal interpretada. Porque Seligman habló de la psicología positiva, pero no se trata de pensar que siempre tenemos que estar bien a toda costa y mostrar nuestra cara feliz en todo momento. Y también tenemos, como psicólogos, sabemos que hay bastante intrusismo laboral y hay personas que no son del ámbito de la psicología, que son coach, que a lo mejor han hecho tres meses de curso o seis meses de curso. Y ahí te dicen que tiene que estar siempre positivo, vibrar alto y no sé qué, no sé cuántos. Y también Mr. Wonderful ha hecho mucho daño. Entonces, la vida tiene sus momentos más dulces, sus momentos con dificultades. Y entonces, las emociones están allí. Son una brújula para nosotros que nos indican el camino a seguir si las queremos escuchar. Pero si las etiquetamos como negativas, entonces no las escuchamos. Y aquí es donde está el peligro, porque en consulta vemos muchas personas que tienen emociones que no saben gestionar, que no aceptan, que rechazan. Y eso le genera mucho más malestar, porque las emociones son, o sea, son un pack con nosotros. Desde que nacemos, la primera que se forma es la sorpresa y luego da pie al miedo, a la tristeza. O sea, los bebés lo que hacen primero es sorprenderse y luego todo lo otro que surge es adaptativo. O sea, nos sirve para adaptarnos al ambiente y tiene una información importante y protegernos. Por tanto, la vida no puede ser plana, la vida es dinámica, puede ser un círculo, por ejemplo, si queremos dibujar. Y hay momentos que nos pasan acontecimientos vitales que nos pueden afectar tanto de manera positiva como negativa. Pero si nosotros sabemos aceptar las emociones, pillar el mensaje que nos quieren dar, entonces podemos ir por buen camino sin etiquetarlas, porque todas tienen un significado y están allí como protección y supervivencia. Qué bueno. De alguna forma no hay emociones ni malas ni buenas. Simplemente son emociones que están ahí con una función, con una misión. Tienen la misión de la que sea, ¿no? En la base entiendo que, como bien has dicho, Monia, es sobrevivir a la supervivencia, pero claro, de distintas formas o de distintas maneras. Sí. De hecho, el francés Miralles, que ha hecho la introducción del libro, dice, este libro es una completa guía para despertar tu cerebro emocional. Te enseñará a encender la internet del corazón y a conectarte con tu fuente interior de sabiduría. Por tanto, las emociones, en realidad, nuestro cerebro emocional es nuestra fuente interior de sabiduría, que nos dice, por aquí sí, por aquí no. ¿Cuántas veces vemos en la consulta personas que tienen depresión porque no han expresado o la tristeza o la rabia y se la han comido? O porque la han reprimido, inhibido o... Y también cuando inhibimos emociones, se desarrollan otros trastornos y patologías que no son solo psicológicas, sino físicas. Entonces, por ejemplo, una persona que no escucha la rabia, no la transmite, puede tener problemas de la mandíbula y de los dientes y hacer... Sí, y desarrollar el bruxismo. O sea, que como cuerpo y mente van juntos, si no escuchamos el mensaje del cuerpo y de las emociones, no vamos por buen camino. Entonces, son como nuestra brújula y cada emoción nos dice algo en concreto. Qué bueno. Con lo cual aquí tenemos como un código o un lenguaje secreto, ¿no? Un lenguaje a descifrar, ¿no? Me viene a cabeza como si ponernos jeroglíficos, ¿no? A ver qué significa esa emoción, esa sensación, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí. Podemos hablar primero de las maletiquetadas, negativas. Y como tú has dicho, cada una tiene un propósito. Y hoy en día va el concepto del ikigai. Exacto. ¿Cuál es el propósito de cada una de ellas? Sí, bueno, también en mi libro hablo de... El propósito vital para los griegos era la eudaimonía. Entonces, que era este concepto de felicidad y de vivir mejor, ¿no? Entonces, la sorpresa ya está clarísimo que es algo que precede las otras emociones y vivir con sorpresas, sorprendernos cada día, creo que es algo que tenemos que aprender a hacer. Pero esto no está tan juzgada negativamente. Y al mismo tiempo, como estamos en la rueda esta del hamster, de correr, de ir deprisa, de no tener tiempo, espacio de calidad, no nos olvidamos de sorprendernos y de hacer pequeñas cosas diferentes durante el día para tener estos momentos instantáneos que no volverán a pasar nunca y que son una oportunidad. Porque siempre dejamos para después el placer y anteponemos el deber, ¿no? Debo ir a trabajar, debo, yo qué sé, si tenemos hijos, cuidar de los hijos, cuidar del hogar, ¿eh? Y el tiempo, el espacio para mí, no sé dónde está, ¿no? No hay un kairos, que significa tiempo de calidad en griego antiguo, no hay un kairos, sino que hay un kronos. El kronos, el yo kronos, no era tiempo de calidad, es como la sucesión de eventos sin darle un sentido. Entonces, cultivemos la sorpresa y entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, hoy cuando salgas de allá, no sé si tienes la pausa, al mediodía, en cambio de hacer lo que haces cada día, te vas allí a la playita que tenemos al lado y podrías hacer un picnic, sorprenderte, o pasear por nuestro pueblo y ver las casas que tenemos de indianos que son muchísimas y seguro que no hemos visto algunas, ¿no? Son bonitas, sí. Sí, son pequeños placeres que nos alegran el día. Está bueno, he empezado por esto que no es tan negativa, pero aún así, etiquetada negativa, aún así las personas que tienen una mente muy estructurada, muy del tengo que, de tenerlo todo programado, no se dejan llevar por la sorpresa, le cuesta improvisar, fluir, etc. Entonces, podría empezar a quien no se escucha, practicar algo, no sé, que se pueda. Yo he dado dos consejos, podrían ser otros. O sea, que en lugar de luchar o negar las emociones, al revés, ¿no? Empezar a darles la bienvenida, ¿no? A reconocerlas y también a cultivarlas, ¿no? De decir, bueno, pues si quiero tener más sorpresa, a lo mejor puedo abrirme a esa sorpresa, ¿no? O a esas emociones que me hacen sentir tan bien. Sí, sí. Bueno, yo he empezado por esto. También las emociones que son incómodas, como la tristeza, tiene su ikigai. Y la tristeza nos está diciendo, y te está diciendo a quien nos escucha, que ha pasado algo que o nos ha hecho daño o nos ha puesto triste porque es una pérdida. Puede ser la pérdida de cualquier cosa. Puede ser la pérdida de un familiar, de una pareja, una separación, un divorcio, un hijo, que eso también es bastante duro. Y también la pérdida de un trabajo o de una ciudad, porque uno migra de un país a otro. Entonces, también hay un duelo. Si no se transita este duelo, si no transitamos el duelo, que tiene etapas, no podemos, o sea, no podemos vivir bien porque hay algo allí enquistado, tanto en el cuerpo como en nuestra mente, que no está superado. Todo lo que no trabajamos y no dejamos fluir, por ejemplo, las lágrimas, nos sirven a hacer este duelo. Y entonces, todo lo que no dejamos ir, se queda allá y nos puede proporcionar depresión, como he dicho antes, o otros tipos de enfermedades. Por tanto, es bueno llorar y es bueno permitirnos llorar y también hacer un diario que puede ser 20 minutos, que nos pongamos a escribir algo, 20 minutos no más, de cómo nos sentimos respecto a 20, 25, respecto a nuestra tristeza. Si necesitamos llorar, lloramos. Y luego, en cambio de preocuparnos, nos ocupamos. Y hacemos algo agradable luego. Porque, por un lado, la tristeza y las lágrimas curan. Y en mi libro explico que estamos programados para llorar 100 litros de lágrimas al año. ¡Toma ya! Sí, sí. Algunos nos quedan los cuantos, ¿eh? Para llorar. Bueno, bueno, bueno. O a lo mejor hay gente que llena mucho más, pero en general yo creo que la gente está más reprimida, ¿no? Quizá. Sí. A la gente le cuesta más llorar que no, que llora mucho. Sí, sí. Porque también, como está mal etiquetada negativamente, le da vergüenza. Yo sé, por ejemplo, cuando cojo el tren para ir al centro de psicología que tengo en Barcelona, veo gente que a lo mejor quiere llorar, pero, ¿sabes? Es como que allí se corta. O hay gente que llora, pero le da vergüenza. O sea, es que no está aceptado socialmente y si fuera más normalizado esto, creo que iría mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que también en las redes sociales, donde vemos que la gente pone siempre su cara feliz, ha hecho este viaje, esta excursión. Nunca hay una foto que tú veas que la gente no esté feliz. Entonces, se está creando un mundo irreal, un mundo donde la vida parece plana y esto genera más depresión. Por tanto, si escuchamos el mensaje de la tristeza, cabalcamos, abrazamos la tristeza, cabalcamos la tristeza, las emociones duran de uno a dos minutos no más, son como olas. Y bueno, la tristeza de un duelo dura más, pero llorar es lo que permite transitarlo. Si no se llora, hay el famoso dolor al corazón, que por ejemplo, esto es real. O sea, se siente un dolor al corazón y de verdad hay como micro... ¿Cómo se dice? O infartos o micro... Micro infartos o micro infartos, sí. Lesiones, sí, sí. Sí, sí, sí. Podemos tener esto debido a un dolor afectivo. Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿cómo nos recuperamos? Así. Y también, tampoco recreándonos muchos en el dolor, porque hay gente que luego entra en el victimismo. Exacto. Hay unos beneficios ahí ocultos, ¿no? De las cosas que ganan, ¿no? A veces hay gente que gana atención, gana también que la gente lo trata de una forma distinta. Cuidado. Sí, sí. Por tanto, el tema es equilibrar y decir, vale, ¿cuál es el mensaje que me está dando la emoción tristeza? Vale, he perdido algo. ¿Cómo puedo transitarlo y superarlo? Así. Y, de hecho, si lloro, más lloro, más probabilidad de sanar tengo que no al revés. Porque cualquier duelo no hecho en el pasado, cuando haya otra pérdida, se vuelve más grande. ¿Acumula? Sí, se acumula. Entonces, las personas dicen, no sé por qué me encuentro así, no entiendo. O, por ejemplo, no tengo ganas de hacer nada. Y es como estoy apático, apática. Y todo eso, bueno, es una señal que... Es la suma. Sí, claro. La suma de lo que se lleva sumando. Claro, que no se ha hecho un trabajo. Y, además, sabemos que cuando lloramos, y esto lo cito en mi libro, tu cerebro emocional, que las lágrimas expulsan el manganés, que es una sustancia tóxica para el cuerpo. Y hemos visto que genera la depresión. O sea, hay estudios que genera la depresión. Entonces, está limpiando literalmente. Está limpiando. Estamos limpiando el manganés a propósito para que no tomes esa sustancia en tu cuerpo. Sí, sí, sí. Y también expulsamos leucinas, que son los que nos dan el alivio cuando lloramos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahora ya me siento mejor. Más vacío, vacía y puedo llorar. Un calmante. Un calmante natural del cerebro. Exacto. Y esto, Munia, ¿tiene también que ver con tu método TIE? Ese método también de poder gestionar las emociones de la forma más rápida. Sí, 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 sí. Yo, en la consulta, lo que hago es trabajar de manera práctica también en el cuerpo, no solo hablar. Vale. Entonces, ahora hemos hablado de la tristeza. Y con la tristeza, por ejemplo, a veces, como yo tengo una base artística también, y monté el posgrado de teatro terapia, utilizamos el teatro como herramienta terapéutica. Entonces, podemos ponernos a hacer alguna escena de teatro. Yo me pongo allí interactuando, haciendo la mamá, la novia, el jefe, yo qué sé. Hacemos una improvisación con respecto a la emoción que genera esta situación. Ahora hemos hablado de la tristeza y podría ser una conversación pendiente con tu expareja para decir algo. El hecho de poderla tener, si no la has tenido y la querías tener, que casi siempre no conviene tener conversaciones con ex, por lo que veo en terapia, entonces la puedes hacer en la consulta con mi método TIE, la terapia integradora estratégica, y allí es un momento catártico, liberador, y a partir de la catarsis luego sí que se puede trabajar. Otro ejemplo del método TIE, que terapia integradora estratégica significa que integro diferentes enfoques de la psicología, porque no creo que haya uno mejor que otro, sino que simplemente cada persona es un mundo y cada persona necesita diferentes maneras de entrar en la terapia. Hay quien es más emocional, quien es más racional, y según las orientaciones yo entro con una con otra, y también lo que trabajo mucho es el cuerpo y la escucha de las emociones. Entonces, esto lo integro muchísimo, porque hay muchos psicólogos que simplemente hablan, pero la parte del cuerpo yo hago desbloqueo corporal, y entonces el método tiene que ver con todo eso. Hablando de otra emoción, la rabia, para decirte un ejercicio, el método TIE, un segundo, pero un segundo. Vale, estoy aquí. Una otra... Ay, perdona. ¿Sí? Está bien, está bien. Aquí tenemos el cojín, ¿no? Que vamos a hacer algún ejercicio de rabia. Vale. ¿Qué hacemos con el cojín, entonces? Con el cojín, he cogido un cojín, porque cuando estamos rabiados y rabiadas, la rabia también nos está dando un mensaje, que alguien nos ha hecho daño, y a veces, si el otro no puede reparar o no quiere reparar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros con esta rabia? ¿Qué hacemos? Si la comemos, podemos desarrollar el bruxismo y otras enfermedades, como por ejemplo la depresión, porque la depresión es dos caras de la misma moneda, o es tristeza inhibida o rabia inhibida. Por tanto, si inhibimos la rabia, puede llegar la depresión, y también problemas al corazón y otros problemas que tienen que ver con inflamaciones varias, o acidosis, o sea, cuando tenemos acidez en la barriga. Entonces, podemos coger un cojín y empezar a decir... Hay un ejercicio en el libro que se llama ejercicio del bazo en culo, a tomar por el culo, entonces es simple tomar por el culo a esta persona que me ha hecho daño y le canto la caña. Muy bien, es una forma brutal. Además, porque te quedas desahogada, cuentas todo, le dices todas las cosas que tú quieras decirle, y es fuerte porque a veces la persona querría decírselo a la persona con la que está enfadada, pero socialmente a veces cuesta decirle, vete a la mierda, o vete a lo que sea. Vete a la mierda, sí. Pero nos cuesta, entonces creo que este es el ejercicio para que la gente pueda hacerlo en casa, para que esté tranquila, y luego cuando quiera, pues lo suelte todo. Así que es verdad. Sí. Esa forma de poder soltarlo. Desahogar y te sientes bien también a nivel de tensiones musculares, se van las tensiones, y eso cuántas veces quieras, queráis, las personas que nos estáis escuchando, y esto lo hago a la consulta a veces, y personas, claro, en mi centro vienen todo tipo de personas, vienen de artista, a políticos, a banqueros, y entonces cuando le pones el cojín te miran como, uy, 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 primero es la vergüenza, y luego cuando le coge el gustillo, es que no sueltan el cojín. Se lo llevan ahí. Sí, sí, sí. Claro, pues esto, ¿no? Moria, al final son emociones que no han sido expresadas, que no hemos soltado. Claro, son emociones que si no hemos expresado, la inhibimos y entonces se cronifican y también el cuerpo se tensiona y se desarrollan trastornos o si hay un mecanismo que se llama conmutación, que significa cambiar una emoción para otra o cambiar una simontomatología para otra. Entonces, todo lo que no expresamos, que no quiere decir que tenemos que darle, dirle, decirle a la gente por la calle palabrotas o pegarle, no, eso no. Eso lo hacemos en casa, hacemos una buena gestión emocional o con nuestro psicólogo y psicóloga cuando estamos allá. También en el libro hay más ejercicios respecto a todas estas emociones. Yo estoy citando a... A mí personalmente, Moria, me va bien un saco de boxeo. Lo tengo aquí en casa, en el patio, un saco de boxeo y cuando algún día tengo una llamada o tengo una situación así densa, ¡al saco! Una forma de soltarle. Sí, 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 sí. Una forma de soltar. Pero sea lo que sea, al final, Moria, son maneras en las que debemos soltar. Debemos dejar ir, dejamos todas esas tensiones que están acumuladas, ¿no? Sí. Tenemos que dejar ir, soltar y eso nos ayuda a estar mejor y a hacer un cambio en nuestra vida, ¿no? O sea, si nos escuchamos, el método tiene que ver con esto. Tiene que ver con, primero, sentir las emociones. Sentir las emociones, abrazarlas, y luego reconocerlas, abrazarlas, gestionarlas, y luego pensar y actuar. Es al revés de lo que se piensa. De hecho, el cerebro emocional es más rápido que el pensamiento. O sea, que las personas piensan que es mucho más importante pensar y luego actuar. En cambio, sabemos que la amígdala, que es nuestra sede del cerebro emocional, que está aquí en el cerebro, no está en algún otro lado, es en 33 milisegundos, nos dice si una situación para nosotros es conveniente o no. Entonces, nos avisa de un peligro posible o no. Cuando nosotros escuchamos el cerebro emocional, podemos tomar mejores decisiones, porque una vez que si hay tristeza se ha expresado, si hay rabia se ha expresado, luego podemos pensar mejor. En cambio, si hacemos gestión emocional, si intentamos pensar en un problema y darle vuelta, y darle vuelta, y darle vuelta, lo único que estamos alimentando es la neurosis. O sea, estamos alimentando el problema, le estamos dando comida al problema para no solucionarlo. Es como, se entra en pensamientos obsesivos, repetitivos, donde es un bucle mental. Y Descartes iba muy equivocado con este tema, porque pobrecito, en 1600 no tenía los conocimientos de neurocientíficos que tenemos hoy en día. Le faltaba información, totalmente. Claro, Damacio, Richard Davidson, Candle, que descubrieron que tenemos un cerebro emocional que es muy sabio y que nos indica el camino a seguir. Y te hago un ejemplo, Urión, ¿tú cuando conoces a alguien que te cae bien o te cae mal, ¿qué haces? No, si te cae mal. Si te cae mal, es como que el cuerpo se va hacia atrás, ¿no? Es como que automáticamente te pones a la defensiva, cruzas brazos, ¿no? El cuerpo te habla, el cuerpo ya te está diciendo, no vas bien. Claro. Y si le das una oportunidad a esta persona, ¿qué te ha pasado? Bueno, en general, ¿no? Hay veces que son prejuicios, ¿no? Hay veces que tú tenías una imagen que era errónea y luego lo desmontas, pero muchas veces dices, ostras, ahora entiendo por qué no me caía bien, ¿no? Porque esa persona que luego a lo mejor pues no congeniais, ¿no? O sea, que a veces hay una sabiduría que encaja. Sí, sí. Sí, bueno, el cuerpo ya te está avisando y te dice, eh, 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 cuidado. Sí, entonces el cuerpo es una brújula, ya, porque el 90% de la información llega por la comunicación no verbal. Totalmente. Entonces, es la real. Entonces, el cuerpo es nuestra brújula para indicarnos el camino a seguir y en el cuerpo, en el cerebro emocional, es... Hay que escuchar... Claro, es como nuestra intuición. Hay que hacer caso... Hay que hacer caso a esa intuición, Monia. Monia, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que he pasado volando. Siempre digo que cuando pasa el tiempo rápido es muy buena señal. Me gustaría, en los tres minutos que nos quedan exactamente, que me dieras una última frase para poder también resumir un poquito lo que hemos estado también tratando. Un último mensaje y dónde la gente puede seguirte y dónde la gente puede comprar tu obra importante, tu cerebro emocional. Vale, de acuerdo. Entonces, ante todo, decir que hemos hablado de la depresión, pero la ansiedad también tiene su tema, que es también la enfermedad del siglo, y la ansiedad tiene que ver con el miedo a anticipar algo que pasará. Si gestionamos el miedo, podemos aprender a no preocuparnos por el futuro y vivir el aquí y ahora. Entonces, yo diría que es muy importante aprender a escuchar nuestro cuerpo si no sabemos identificar lo que nos pasa. En el libro hay ejercicios muy prácticos para escuchar el cuerpo y escuchar las emociones y también ejercicios para gestionarlas y entonces solo así podremos vivir una vida llena y hacer los cambios que queremos y ser más felices. Por tanto, el consejo que yo doy es que cuando podemos mirar con nuestras emociones la realidad y validarlas, entonces podemos despertar de verdad y cuando despertamos ya no nos dan miedo cosas, ya lo que pasa en la vida lo podemos aceptar y lo que me decía Jung, lo que aceptas te transforma y cuando aceptamos algo podemos afrontar la realidad y también las cosas más difíciles con más resiliencia que significa con una actitud realista y optimista y el mensaje del libro es este o sea aprende a gestionar tus emociones con actitud realista optimista y transformarás tu vida y estarás más feliz con resiliencia. Está fantástico y Monia en 60 segundos ¿dónde la gente te puede seguir? ¿dónde la gente puede saber más de ti? ¿y dónde la gente puede comprar la obra Tu cerebro emocional? Vale, de acuerdo entonces me podéis seguir en Instagram arroba Monia Presta en Facebook Monia Presta psicóloga sexóloga en mi página web moniapresta.com en YouTube lo estoy activando es Monia Presta psicóloga sexóloga y también obviamente en la revista Cuerpo Mente que escribo ya en la revista Clara podéis ya ver en la revista Clara mis artículos y mi libro tu cerebro emocional de la editorial de Reveal que además estamos cerca de Navidad o sea que puede ser un buen regalo para ti mismo ti mismo para las personas y para las personas de tu entorno que le puede ser útil y lo puedes encontrar tanto en la librería está en Casa del Libro está en Abacus está en el Corte Inglés o sea presencial puedes encontrar en muchos sitios y obviamente online en Amazon y lo encuentras tranquilamente entonces